Si estuvieras aquí, yo quisiera que estuvieras conmigo Que bonito cantar Yo no sé si fue tu boca, yo no sé si fue tu piel, baby Serían tus besos deseados de ser Si, pero hoy estás tan lejos, oh querida, yo te quiero decir Que esta noche no es tu canción